Hoy tenemos a esa Gloria Ponceña que es la Sonora Ponceña en Salsa, Sábado en la Noche. Sola, vagando por las coches, andas sin saber por qué. Pensando que tal vez al llegar el día, te confes, no hay día de confesión. La juventud de otros años, cuando mirabas al diván, todo ha quedado al recuerdo. Al triste recuerdo, que nos da la vida. Muchos amores vinieron a darle todo su calor, y los despreciaste, cual si no existiera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Ay, Soledad, tú mataste su vida sin experiencia, y hoy contempla con paciencia todo el dolor que causaste. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. Soledad, mala consejera, se llevó tu risa como una quimera. conmigo Deyanda 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 Gracias por ver el video.